Hola, hola, mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título del video, esto será mi story time acerca de cómo me enteré de que tenía cáncer de estómago. Bueno, todo empezó en febrero del 2020, comencé a tener ciertos síntomas, comencé a tener mucho dolor en la parte abdominal, comencé a tener náuseas, comencé a tener vómitos, comencé a llenarme muy rápido, me inflamaba muchísimo, comenzaba a eructar, me dolía todo el tiempo el abdomen, no había nada que me curara el dolor, o sea, era horrible. Bueno, ya contándoles un poco los síntomas, les contaré la historia así como que trataré de resumirla porque es algo larga, de cómo me enteré y cómo dije, ya no más, algo está pasando en mi cuerpo. Bueno, como les dije, los síntomas comenzaron a finales de febrero, yo soy psicóloga, ya me gradué, me gradué en octubre del 2020, pero para febrero yo estaba haciendo mi último semestre de psicología y estaba haciendo las prácticas en psicología educativa en un colegio. En este colegio, los últimos días de febrero comenzaron a haber niños con vómito, con náuseas y este tipo de cosas, había como un tipo de virosis en el colegio, entonces yo comencé con lo mismo porque los síntomas de mi cáncer comenzaron simultáneamente con los síntomas que tenían los niños del colegio. Entonces dije, como no, esto es un virus, me pegaron los niños del virus, yo estoy enferma por eso. Pero pues los síntomas persistieron alrededor de una semana. Luego de persistir los síntomas, yo decido ir al médico, decido ir a urgencias, y pues en urgencias me hicieron una prueba de embarazo, el doctor me preguntó que si yo estaba embarazada, que si estaba segura que yo no estaba embarazada, y yo estoy segura que no estoy embarazada. Sin embargo, me mandó a hacer una prueba de embarazo, me mandó a hacer exámenes de rutina, y pues me dejó en observación de urgencias con suero porque yo ya llevaba mucho tiempo vomitando. Salieron los resultados de los exámenes, absolutamente todo salió bien, no había nada malo, aparentemente según los resultados, y no estaba embarazada. El doctor decidió darme de alta, duré un día y medio alrededor en el hospital en observación, pero me dio salida y me envió medicamentos, me dijo, eso es una gastritis. Entonces yo dije, como, debe ser el estrés, la universidad, estoy en mi último semestre, es mi pesado, en fin. Y pasó el tiempo, yo me tomé estos medicamentos para la gastritis que tenía. Alrededor de unos cinco días me hicieron bien, me calmaron los síntomas, pero luego comencé a tener síntomas más graves. Es decir, que comencé a vomitar mucho más, comencé a no tolerar absolutamente nada de lo que comía, comencé a sentirme muy mal, a sentirme débil, a sentir que me he desmayado. Entonces, un día en el colegio, estaba en el colegio ese día, y yo estaba muy mal. Yo estaba muy mal, ya había vomitado muchísimo, en un corto tiempo había vomitado unos siete veces. Y mi jefe del colegio me dijo, como, Laura, vete ya para urgencias, eso no es normal, te ves muy mal. Yo me veía, pues, muy enferma. Entonces, así fue, decidirme a urgencias nuevamente. En urgencias, me hicieron otra vez prueba de embarazo. El doctor me dijo, como, esos son síntomas de embarazo, si están embarazadas. Y yo estaba, como, yo no sé, embarazada. Y, pues, cuando salió la prueba de embarazo negativa, decidió hacerme exámenes de sangre y pensó que seguramente era el páncreas. Entonces, mandó exámenes sobre el páncreas y sobre la prueba y sobre exámenes rutinarios de sangre. Y nuevamente salieron los resultados bien, no había nada en el páncreas y todo estaba bien. Luego de esto, y hubo como cambio de doctor y de turno, y me revisó una doctora. La doctora me dijo, como, mira, esos son síntomas de una gastritis severa. Pero, sin embargo, para yo confirmar, si sea una gastritis, tengo que enviarte una endoscopia. Entonces, ella me envió una endoscopia y yo dejé aplazar, bueno, y yo aplacé esto alrededor de una semana porque esa semana yo tenía muchos trabajos. Y como yo primero salgo de estos trabajos y ahí sí luego me hago la endoscopia. Efectivamente así fue, saqué mi cita en la liga contra el cáncer aquí en Colombia porque allá fue donde me remitió mi EPS para hacerme la endoscopia. Pero debido al COVID-19, porque eso fue ya en marzo, para el 27 de marzo del 2020, me habían dado mi cita para hacerme la endoscopia. Pero bueno, se encerraron, cuarentena, me cancelaron la cita varias veces, me la aplazaron debido al COVID-19. Y ya cuando por fin me la pude hacer, pues me hicieron una biopsia. Yo estaba dormida, me hicieron absolutamente toda. Y ya cuando desperté, el doctor que vio que tenía cáncer fue a hablar conmigo y con mi papá porque mi papá fue el que me acompañó. Y nos sentó y dijo como, miren, yo tengo mucha experiencia en el campo y yo lo que vi no es nada favorable. Al parecer tú tienes cáncer. Entonces ahí se nos cayó el mundo. Tanto a mi papá como a mí, a mi familia. Dijo que tocaba esperar los resultados de la biopsia porque pues tampoco podía dar así un diagnóstico así como así. Pero es lo que nos fuéramos preparando como para lo peor. Pues efectivamente como los 10 días salieron los resultados de la endoscopia y pues era cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Era un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con células en forma de anillo de sello. Esto es un tipo de cáncer que es muy agresivo, que suele dar en personas mayores. Y suele ser provocado por la bacteria H. helicobacter pylori. Si no estoy mal, así se llama. Si alguno de ustedes, porque hay gente que la ha desarrollado muy joven, la llega a tener, tienen que empezar a hacer un tratamiento lo antes posible. Y esto se los digo como consejo de todo corazón. Porque esta bacteria suele ocasionar cáncer con el tiempo si no es tratada a tiempo, si no se expulsa del cuerpo. Entonces si ustedes llegan a tener esta bacteria, por favor cuídense. Suele ser diagnosticada, pues como les comenté, en edades ya adultas, personas de la tercera edad y por esta bacteria. Yo soy una persona joven y tampoco tengo esta bacteria, no la tenía. Cuando me hicieron la cirugía, pues le hicieron un estudio al estómago porque a mí me sacaron todo el estómago. Y dio negativo para la bacteria helicobacter pylori. Actualmente estoy esperando unos estudios de genética humana que me enviaron. Porque pues al parecer tengo una predisposición genética gigantesca por parte de mi mamá para el cáncer. Entonces no es que la gente piensa como cáncer gástrico, cáncer de colon, eso es porque tú comes mal, eso es porque no te cuidas en la alimentación. Sí, sí, eso ayuda, eso predispone a las personas a que seguramente generen este tipo de cáncer. La comida chatarra, que la salsa, que las grasas, sí. Pero en mi caso no era así, yo comía muy sano. O sea, tampoco era la super fitness ahí, no. Pero yo comía lo normal, de vez en cuando mi hamburguesa, mi paro caliente, mi empanadita. Pero pues, ajá, ¿las cosas pasan por algo? Ya después cuando me diagnosticaron, me dijeron que tenían que quitarme todo el estómago. Obviamente previamente me hicieron muchos exámenes, me hicieron tomografías, exámenes de sangre. Porque eso tenía que mirar qué tan avanzado estaba el cáncer, si ya había hecho metástasis, en dónde estaba ubicado, qué tan grande era. En fin, ya luego empecé todo el proceso para la cirugía. Ya luego empecé todo el proceso para la cirugía. Y fui operada el 20 de agosto del 2020. Quitaron todo mi estómago y quitaron ganglios linfáticos, que ya estaban llenos de cáncer. Porque ya había hecho metástasis, pero no a otros órganos, sino a los ganglios linfáticos que todos tenemos alrededor del estómago. Si quieren saber algo más, si quieren que les cuente más sobre la cirugía, cómo fue el proceso de la cirugía. Y cómo fue el proceso con las quimioterapias, déjenmelo saber. Si tienen preguntas, déjenlas. Yo se las responderé sobre la comida, sobre todo. Bueno, esto fue todo por hoy. Si quieren saber algo más, no olviden dejarlo en la caja de los comentarios. Les mando un súper beso a todos. Gracias por apoyarme. Espero que dejen su lindo like también aquí abajo. Que se suscriban si eres nuevo a este canal. Les dejaré mis redes sociales en la descripción del video y al final del video. Bye. Chau.